La colisión de dos imágenes Una de ellas es la figura del cactus y la otra es el ornamento. Este grupo de piezas son distintos trabajos que se relacionan a través de estas dos imágenes. Por ello son cactus que se convierten en ornamentos u ornamentos que tornan a lo vegetal o desarrollan estructuras vegetales propias del cactus. La relación entre estas dos imágenes tiene mucho en común con la alucinación o los cambios perceptivos. No solo por la referencia del cactus a la mezcalina, que contienen algunas especies, sino además por su capacidad de transmutación. Considero que el cactus es una planta que tiene algo que ver casi con la metafísica de los muertos, con algo mineral, algo inorgánico, con la momia o la piedra. Y por su parte el ornamento o el trabajo ornamental tiene que ver con el cambio perceptivo y una apuesta en jaque del ojo y su visión. También cobra sentido, a través del proyecto, la idea de la deistencia, que es un término clínico y botánico. En el caso clínico alude a la reapertura de una herida que no ha tenido una buena cura. Y en el caso botánico es el momento de la acción de abrirse una vaina para liberar semillas. En la exposición, a través del título, se desvela cierta relación de un intercambio, un desdoblamiento entre espacio y lugar. El espacio cobra un sentido temporal, el espacio temporal, y el espacio como lugar se desarrolla como un estado anímico. Por eso esta inversión, a través del título, que también la contienen los trabajos realizados, las piezas que conforman el proyecto. Para generar y construir las piezas que me propongo en este proyecto o en otros anteriores, es común que venga de varias vías de inspiración o que se busque alimento de distintos formatos a través del consumo de cine, literatura, y otras piezas plásticas, la obra de autora y autora. Y también que tenga una relación interesante con otro tipo de espacios expositivos como museos técnicos, antropológicos o arqueológicos. al igual que la propia disciplina y técnica aplicada, como en este caso, trabajado directamente con un evanista, intentando producir una pieza por curvatura de madera. y viene siendo común que sea una relación aplicada a la construcción de otras piezas, el trabajar con otro tipo de productores plásticos y otro tipo de vías expresivas de las artes plásticas. Casi en la totalidad de las obras producidas para el proyecto hay una muy buena relación y trabajo directo con no solo con técnicas artesanales, sino con artesanos, productores de antiguas disciplinas, oficios raros, a punto de desaparecer también. Algunos son forjistas de fragua evanistas y algunas de las piezas su cuestión ornamental y su relación con el trabajo artesanal y vinculado al ornamento es un poco más sofisticada como es el caso de esta pieza que es una alusión a un cactus conocido coloquialmente como peruano viejo cerefalus senilis se llama en botánica y se ha producido en silicona de vaciado como la utilizada en el mundo de los efectos especiales con pelo picado pelo natural de Jack y parte del display que forma parte de la pieza en sí misma es un nudo ornamental de shibari una técnica de atamiento japonesa una de las ideas que suele prevalecer en casi todos los proyectos o que es un punto de interés personal es la relación con el público la relación con el espectador cada una de las piezas que contenga un tipo de relación con el espectador y todas en sí en conjunto el el proyecto finalmente en sala me preocupa que el tipo de relación que hay con el espectador especialmente a nivel perceptivo la relación de tamaño de formato de las piezas el lugar que ocupan en sala y como se relacionan con el espectador por su punto de vista su altura si son obras de suelo me interesa que haya una variedad de formato y display posición en el espacio de las piezas con el espectador además del material que se utiliza en la construcción de cada una de ellas que provoque incluso sinestesias trampantojos que los materiales parezcan otro tipo de materiales y que esto en conjunto tenga una extraña relación con el público también me interesan las múltiples lecturas que pueda haber de una misma obra del proyecto en conjunto por parte del público por parte del espectador considero que esta lectura enriquecen y hacen que existen múltiples visiones percepciones de las propias piezas no solo la que yo propongo el programa Iniciarte es una oportunidad interesante para poder generar una exposición con las condiciones holgadas propias de una producción para una categoría de jóvenes artistas y debería ser mucho más común y extendido el hecho de que hubiese más programas parecidos al mismo supone también una pequeña profesionalización ya que se cuenta con una buena dotación de equipo técnico presupuesto técnico honorarios transporte desplazamiento supone un otro salto de nivel dentro de la producción plástica y es una suerte y a la vez una desgracia que sea como el único programa que existe en Andalucía en Andalucía